Cuando vuelves a sentar, con palabras lo que sientes No sabes cómo mirar, abrazando un suspiro Cuando vuelves a sentar, con palabras lo que sientes Cuando vuelves a sentar, con palabras lo que sientes Cuando vuelves a sentar, con palabras lo que sientes No sabes cómo mirar, abrazando un suspiro Cuando vuelves a sentar, con palabras lo que sientes Cuando vuelves a sentar, con palabras lo que sientes Cuando vuelves a sentar, con palabras lo que sientes Cuando vuelves a sentar, con palabras lo que sientes Cuando vuelves a sentar, con palabras lo que sientes Cuando vuelves a sentar, con palabras lo que sientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!